Natalia elegí un chico ¿Eh? ¿San? ¿San? ¿Te venían a dormir? Sí, sí, ¿sabes? No sé qué te vas a hacer en este lugar porque somos demasiado bellas ¡Pero te quiero este mundo! ¡Qué bellas somos, Luís! Sí, somos demasiado lindas, ¿no? Aunque no quieran caen poco a poco Con mis encantos yo los puedo dominar De mí no pueden escapar Yo sí que me bella, Luís Cuando me miran me han quedado bobos Se paralizan, pues soy espectacular De mí no pueden escapar Esta tarea no es rutina Nosotras somos genuinas Ahora, ¿quién, quién ganará? Somos bellas Sí, sí, somos bellas Irresistibles 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 Atención Bueno, vamos a hacer Somos genuinas, ahora aquí en quien ganarás. Bueno, la verdad es que sí que soy un poco bello, no te alieras mentiras. Irresistibles, increíbles, divertidas, peligrosamente bellas, bellas, somos bellas. Irresistibles, increíbles, divertidas, peligrosamente bellas, bellas, somos bellas. Yo soy única en lo que haces con mi música, vivas en acción, somos pura diversión, oh, 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 y somos pura diversión. Irresistibles, increíbles, divertidas, peligrosamente bellas, bellas, somos bellas. Irresistibles, increíbles, divertidas, peligrosamente bellas, bellas, somos bellas. No te aliemos, no te vas a ningún lado. No te aliemos, no te vas a ningún lado. No te aliemos, no te aliemos. No te aliemos. No te aliemos. Gracias.